Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pintas azules inventados, en la esquina de mi casa brota un río de tinta, con gente igual a la gente pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos.